Pero esto va en una etapa, esto no va al piano. ¿Y dónde va? Al piano no va. Y ahí tampoco, ¿no? Tampoco, esto es para enchufar, esto es para cuando se pone con sonido, con más volumen, a una etapa de potencia. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Nada, casa a tu sobrina. Me he enterado, me he enterado a última hora que venía. ¿Casas a tu primo? Ya, a ver, ¿casa a mi primo y a tu sobrina? Eso. ¿Todo bien? Nada, bien. Ahí voy. Sí. Creo que aún estás con... Nada, tranquilo. Venga, estábamos. Venga, anda. No sé si puede solucionar, ¿este puede tener algo o no? Pero lo que hace falta es una etapa de potencia. Tú no te preocupes que ya verás cómo va todo rápido. Venga. Oye, que van a estar los novios. Va a dejar el chicle aquí y ya lo quitaré luego. Sí. Que no vale para nada ese tipo. Ahí está. Venga. 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 Esto ya no tiene vuelta atrás, ¿eh? Don Francisco José Moreno Ses. ¿Desea contraer matrimonio con doña Natalia Naturana Bolea y lo contrae en este acto? Venga. 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 A ver, que yo ya te digo que creo que no es consciente de lo que me hace sentir a mí. Es que es una pasada.